Música Buenas tardes a la orden Yo quisiera saber, todo San Fernando se dice que aquí se vende la mejor ropa, o sea la más calidad y sobre todo el precio muy bueno ¿Qué tal es eso? Hay bastante calidad de ropa, tenemos camiseta de caer, pantalones lindes, franches Pero no hablemos más, vamos Vamos Bueno yo voy a ver si es verdad Vamos a ver, aquí venden ropa de calidad y yo lo voy a demostrar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!